Básal Máquo Básal Máquo Básal Máquo Lovers Básal Máquo 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 Más el expresidente. Más el carácter me merezca. Más el eshéroe, más el. Más el eshéroe, más el. Más el eshéroe, más el eshéroe me hacía. Más el eshéroe. Tevemos en tuviéramos en tuviéramos en tuviéramos. Vos marcas y nos mostrandes malés. Vamos a Gambar. Por favor, me amabona para el ! ¡Suscríbete! 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 Basal Basal Bas 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 Toja, toja la Basal, ya ramam, se voy chingaram Se pila y basal, se empolgo ya ram Muy borram daram, ya muy borram daram Subas el ángan, ya ram, am deram Por basal Basal Subas el ángan Subas el ángan Subas el ángan Posas el ángan Basal 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 Yo, Bas 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 ¡Suscríbete!